La Imitación de Cristo, Diciembre 30 El hombre no debe investigar el sacramento con fines de curiosidad, sino hacerse humilde, imitador de Cristo y someterse a los sentidos de la fe. Si no quieres verte sumergido en un abismo de dudas, guárdate de indagar con una inútil curiosidad este profundísimo sacramento. El que se mete a escudriñar la majestad será oprimido por su gloria. Dios puede hacer más de lo que el hombre puede comprender. Se puede tolerar una piadosa y humilde investigación de la verdad, siempre dispuesta a ser iluminada y a seguir las enseñanzas según las sanas opiniones de los padres de la iglesia. Bienaventurada la sencillez que abandona la escabrosa senda de las cuestiones difíciles y camina por el llano y seguro camino de los mandamientos de Dios. Fueron muchos los que por investigar Honduras han perdido el espíritu de piedad. A ti se te pide fe y vida sencilla, y no inteligencia elevada y conocimiento profundo de los misterios de Dios. Si no entiendes ni comprendes las cosas que están por debajo de ti, ¿cómo entenderás las que están arriba? Sométete a Dios y adecua tus facultades a la fe y te será otorgada la luz de la ciencia según te sea útil y necesaria. Algunos son tentados fuertemente con respecto a la fe en este sacramento, pero no hay que darle la culpa a ellos, sino al enemigo. No te detengas en estos pensamientos, no te pongas a discutir con ellos ni contestes a las dudas que el diablo te puede insinuar, sino cree en las palabras de Dios, confía en sus santos y profetas, y el maligno enemigo huirá de ti. ¡Gracias!